Si puedo, si puedo Vean que pasa, que pasa Si, yo sabía Todo nomás me cuido Si, veanlo, veanlo, veanlo Bien, ya se va güey Vean chavalones, puro rebel people Bienvenidos a un nuevo video, ahorita estoy aquí en Zona Centro Voy a hacer una entrega a un chavalón que compró dos gorras Una gorrita de rebel en color naranja Están bien chidas amigos Neta que no es porque sea mi marca Pero la calidad que le meto a las gorras Chingonas Ahí, aquí te dice de que está hecha También la tengo en color Bueno, es que hay varios colores, pero este chaval Por ejemplo compró una plana también Ahí va la cuica, la poli La poli, la poli Y bueno amigos, si quieres comprar lo tuyo Manda mensaje y otra cosa, otra cosa Pero ahorita se los digo, aguantan Dejen guardar esta madre Porque si no Otra cosa que les quiero decir Es que recuerden que se está haciendo una rifa en el canal En la cual te puedes ganar una bicicleta Con solo 50 pesos Puedes entrar a la rifa O sea, el boleto vale 50 pesos Puedes comprar los boletos que tú quieras Aquí está apareciendo la foto De la bici que vamos a rifar Hay 100 boletos solamente Y la rifa termina el 20 de diciembre El ganador lo damos a conocer el 21 de diciembre Pero bueno, a lo que voy Bueno, se va a dar a conocer Mediante un video aquí en YouTube Y ya se escogió el ganador de las piezas Estaré subiendo unas historias A mi cuenta de Instagram Para que vean El domingo le entrego las piezas Ya me estuve comunicando con el chaval Y me dijo que el domingo puede Es de aquí de Guadalajara Que bueno Así pues ya nos ahorramos lo del envío Pero bueno amigos Estoy aquí en Zona Centro Como ya vieron ustedes En este video vamos a tratar de brincar Todo lo que sea más de un metro O un metro O un poco menos del metro Pero que sea más que nada Estar brincando obstáculos Así que vamos a empezar con este videaje Ahorita pues ya vamos a comenzar Vengo solo Ahorita nadie me acompaña Estoy aquí en el mero centro Como ven pues aquí hay un museo No sé qué más hay aquí por la zona Pero vamos a comenzar con el video Espero se ponga chido Vayan apoyando el videaje Comenten aquí abajo Si les agrada este tipo de videos Bueno, ya conforme lo terminen de ver Pues ya comenta Y pues ya nada amigos Recomiendo que me estén siguiendo En mi cuenta de Instagram Ya que ahí voy a estar lanzando Los próximos sorteos Si quieres comprar tu boleto de rifa Pues te recomiendo Que me sigues en Instagram Me manda un mensaje por ahí O aquí mismo comenta Si veo un comentario que diga Me interesa un boleto Ahí te contesto Aquí mismo aquí en el video Te doy el número telefónico de Whats Y pues manda un mensaje ¿No? Como les digo Si eres de cualquier parte de la ciudad Bueno, de la República Mexicana Puedes entrar Pero bueno, ya Sin más palabras Comenzamos con el video Que coronel Go, 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 go Vamos a empezar A subir O a brincar Cosas de más de un metro O que más o menos En dos metros ¿Saben? Así que ahorita estoy viendo Esas mesas No sé qué sean Ok Primer objeto Obstáculo Brincado Brincado Aquí siempre Ha olido demasiado feo Llegado ahora Ya al mero centro de la ciudad Aquí casi nunca grabo No me gusta Pero Por ejemplo Aquí amigos Como pueden ver Es donde está toda la vendimia Por ejemplo Aquí en Guadalajara Aquí en esta zona Está La plaza La tecnología Donde viene mucho Pues mucha gente Este tipo de tiendas Y aquí ya Nos encontramos Con la catedral La cual es el templo Pues según yo El más conocido De aquí de la ciudad El templo principal Está en verde Pero pues Nadie avanza Así que me voy a cruzar Vean Aquí ya es La catedral Aquí no importa La hora que sea Aquí siempre va a haber gente Si sea la madrugada Estás solo Pero Siempre te vas a encontrar Con por lo menos Una persona Como les decía en el video Voy a tratar de brincar Todo lo que esté alto Bueno el chiste de este video Es estarme Subiendo A bardas Así como eso Que acabo de hacer Para todas las que me encuentre Saben Por ejemplo Aquí están los escalones Pero Eso Los quiero brincar Más al rato Si es que me animo Esto todavía no Pero vean Así es como Luce ya el centro Casi nunca hago tomas Del centro Porque Pues como soy de aquí Pues Es como que ¿Para qué hago? Saben Pero Debería empezar a hacer O más que nada Explicarles Por dónde ando Poder judicial Aquí es Un poder Judiciol Y quiero brincar Pero no poder Mente a creerse Si puedo Si puedo Ya Como ven aquí Si está totalmente lleno Por lo mismo Que se acercan A suchas navideñas Es que hay Bastante Bastante Gente Aquí En la ciudad Mero centro Pero bueno Vamos a salirnos De aquí Solamente quiero Cortar camino Y venirme por aquí Porque esta calle Me saca A un lugar Al que quiero ir Donde puedo brincar En bardas altas Ya he salido De la zona centro Ahorita ya estoy aquí En Ventajas de saber Andar bien en bici Esta a lo que voy Esta a lo que voy Ay señora Lo que voy a ver Lo que voy a ver Lo que les estaba comentando Es que ya estoy de zona centro Como ven Pues aquí ya Hoy Bueno ahora si retomando Lo que les estaba diciendo Ya me salí de zona centro Ya estoy aquí en parque rojo Un parque muy conocido También aquí en Ay ya me cansé Un parque muy conocido También aquí en En la ciudad Aquí hay otra barda Vamos a subirla Vean ya estoy aquí En el parque rojo Así que Vamos a subirnos A la rotonda Agarrar equilibrio Ahí está No es por acá Ya había el kiosco Solamente que hay Bastante Bastante gente Voy a A pasar Y si Veo que hay mucha gente Del otro lado Es imposible darle amigos Pero De una vez digo Que si lo hago Tres mil manitas arriba Porque si va a estar Cabrón Hacer todo eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dar la vuelta Al parque La vendimia Todo lo que da aquí Oh la madre Nace la libra Compadre Va amigos Voy a subir A los pinches escalones Chingasú Lo que tenga que pasar Que pase Que lo que Dímelo Dímelo Lo pude hacer Uy amiga Ahora Está Esta barda Pero aquí el problema Es que pasan Carros Güey Por ejemplo Ya se paró uno A ver Voy a intentar Brincar este Están altos Güey Chale Creo que le pasé Por el lado Y no me gustó Así que A mi me gustan Los trucos limpios Así que va de nuevo Ah bueno Ese estuvo mejor Let's go Ok Hemos llegado Ahora A este portavis Bueno No sé que sea Pero es donde Amarras tu bici Y este llega Me llega aquí Donde acaban Mis piernas Así que va Amigos Vamos a brincarlo De una De una De una De una Va Y de aquí Vuelvo a bajar Para el centro Porque en el centro Es donde está Todo lo chido Es donde la gente Se queda así como que ¿Viste lo que hizo ese cabrón? Ahí es lo chido Y aquí Nadie Nadie Bueno En pocas palabras No hay personas Así que Juan Por favor Hazlo Ok Juan Va Déjanos algo A la primera Vamos a ver si me sale Ahí está Le está pegando mi celular Bien feo A ver si no se me estrella ¿Le pega la lombor o qué? ¿Le pega la lombor? ¿Le pega la lombor? ¿La lombor es que? ¿La montaña no? Porque me gusta Aparecen pendejos ¿Ah? ¿Si le sabe la BMX? ¿Eh? ¿Si le sabe la BMX? ¿A huevo papá? ¿Si se hacía bien tu un truco? Ya llevo como Llevo cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro BMX Dos abajo De dos camionetas Uno abajo de un cano de la basura Y con las que me quedaron Mami la otra ¿Si sabe? A ver Es un truco A ver si es cierto A ver ¿Cómo no se lo va a llevar? ¿Qué pasó? Véalo 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 Bien Ya se va No es pura calidad No mames Se va a ir De manera que se vaya Yo quedo con esta Lombard Véalo 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 Es pura calidad Véalo ¿Manda? Es pura calidad Véalo Se siente bien ¿Bien maciza? La verga Véalo Ajá No, güey Se siente Bien pasada de verga Sí Sí, pues cada rato Cambio de bicis Y pues ahora traigo esta En breve Sí ¿La masa qué es, güey? Es una VG VG cholo Sí, yo sabía No, no mames Sí Sí ¿Estás su puta madre? ¿Cuál es el cuadro que es? ¿Colony? ¿Eh? No, güey, güey, qué cholo ¿Va a deshacer? ¿Cuál es el cuadro que me nació, güey? Sí ¿Ve? ¿De acá? No, güey, está su puta madre La neta, sí Sí, güey No, pues ahí cuando la venden Me interesan un putazo Vieron aquí, güey, de tres De cuatro a A siete, güey, que está oscuro Ajá Sí, pues de hecho Yo vendo bicis ¿Sí? Sí, de hecho Esta es la que iba a vender Para esta semana Pero no me la voy a quitar O sea, me da cuenta que ¿Ese cuadro que es el volante nueve o? Es nueve Nueve Arre Vale dos setecientos en tienda, güey Dos quinientos, güey Dos mil setecientos Sí, es lo que vale en tienda, güey Y está nueva No me gusta usarla, güey Ah, está chida Está nueva, güey De hecho, lo que ves aquí es Por Porque está arrumbada, güey Este mismo de garra arrumbada, güey Arre, arre Sí No, yo no uso de esas Pero está chida Sale Que le vea bien Bueno, a ti, cuídate, güey Bueno, última hora Como vieron Me quería No sé si me quería vender al playero No sé, pero En conclusión No sé, llevo la bici Pensé que Pues uno nunca sabe No, uno nunca sabe Si le va a hacer prestar la bici A un desconocido Y se la va a llevar, güey Pero bueno Ahora ya estoy aquí En el centro De Guadalupe Vean, amigos He encontrado esta parda, güey Pero no te pases delante Esta sí está enorme Vean Está súper alta Y aparte Se la subo ¿Qué dicen? ¿La subo o no la subo? Creo que me va a animar No hay de otra Más que animarme Va Déjalo hago Porque Está bien Me subí No seas mamón Vámonos Vámonos Ahí está, amigos Me dolieron los brazos De estirarme O sea, de hacer esto Damn Ahora encontré Esta barra Pero esta barra No está tan alta Está Nah Si la subo, güey Va O sea, está alta Pero Si sale Va Para irnos de aquí Porque el sol Está todo lo que da Ahí está Hemos acabado De saltar ahí Todo ese show Así que lo que vamos a hacer Ahorita A la madre Lo que vamos a hacer ahorita es Tratar de buscar más cosas Pero en caso de que no hay, amigos Pues ya el video lo voy a terminar Y ya Ahí comentan aquí En los comentarios De que quisieran que fuera La otra dinámica No sé Brincar motos O cualquier otra cosa Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Ahorita sigo aquí ya En zona centro Obviamente ya ando en otro lado Del zona centro Pero No deja de ser el centro, ¿verdad? Así que pues ya nada, amigos Espero les haya gustado este video La verdad se puso chido Me agradó en En lo personal Estuvo, creo que Motivador Así que pues ya nada Recuerden que si quieres Comprar algo de la marca Pues manda tu mensaje Me estoy moviendo Porque Es algo incómodo Que las personas Se te queden viendo acá Pero bueno Pues ya te acostumbras, ¿no? Ya llevo años Hablándole a la cámara Pero Recuerden que si quieres Comprar algo de mi marca de ropa Pues ya Aquí te dejaré los datos Está todo en promoción Recuerden que si quieres Comprar tu gorrita Pues cómprala Si quieres comprar tu boleto Para la rifa Ya sabes Aquí te estoy dejando Nuevamente el número Y pues ya nada, amigos Espero les haya gustado Y pues Vámonos de aquí Porque aquí está Cañón global Hay mucha gente Pero pues Ahí no mancha ya Gracias por ver el video Comenta aquí Que te pareció Y pues nos vemos en otro Videaje Comoro Para los juegos Dicen que es delito Practicar deportes Que causen conflicto Como les explico Que no me importa Y aunque no se pueda Yo voy a rotar En cualquier lugar Man, aunque no se pueda Porque los exposiaron Para romper las reglas A mí nada me frena ¿Y cuál es el conflicto? Soy el más loquillo Me dicen el Juan Francisco Soy el más loquillo Me dicen el Juan Francisco Yeah Me dicen el Juan Francisco Preguntar No, no puedes Pero, ¿por qué? Porque no Perdón por si me da risa Pero es que Pues retírate ¿De qué te da risa? Me impresiona ¿Qué te impresiona? Me impresiona ¿Qué te impresiona a ti? Me impresiona Su actitud Y a mí la tuya De marihuana